Según las autoridades del gobierno, se han levantado 2.200.000 firmas para la iniciativa de ley de cadena perpetua. La diputada Melba Martínez afirma que el gobierno busca no incriminar a los criminales, sino incriminar a la oposición, ya que ese es su objetivo principal y dichas firmas lo han logrado, obligando a los trabajadores del Estado. Esta es una ley que está destinada más bien a incriminar a la oposición, con los supuestos crímenes de odio que según ellos argumentan. Ese es el objetivo principal, porque estamos viendo que más bien liberaron un montón de violadores, criminales, asesinos. Entonces la ley realmente no está dirigida como ellos pretenden darle la cara, porque ellos pretenden, pero el trasfondo es otro, el trasfondo es incriminar a los opositores. Ellos andan recolectando esa firma, sí. ¿Cómo lo andan recolectando? Obligando a los trabajadores del Estado. Miramos cómo ellos mismos han publicado en las redes sociales cómo están obligando a los maestros, a los padres de familia, andan incluso a los que llegan a las clínicas previsionales, ambulatorias, que ellos andan a las clínicas rodantes ambulatorias, los obligan que a la asistencia médica que llevan, que firmen para la supuesta ley. Entonces no es más que la obligación de los trabajadores del Estado, de la gente que recurre, a las instituciones del Estado, para hacerlos firmar de una manera más bien engañándolos. De una manera que están engañando, ya lo hemos visto porque ellos mismos han hecho sus publicaciones en las distintas redes. Martínez agrega que en Nicaragua hay una ley y que estarían violentando la Constitución. Esto es un invento más de ello, pues esto no existe, esto es una mentira. Ya tenemos una ley, nuestra Constitución, nuestras leyes hablan de que ya tenemos una condena, ¿verdad? Ya están establecidas, entonces incluso no se podría ni hacer porque violenta, violenta la misma Constitución. No pueden cambiar lo que ya está dicho, lo que ya está establecido constitucionalmente, de cuál es la pena máxima de nuestro país. Entonces no pueden estar inventando aquí cadena perpetua cuando no se podría hacer en estos momentos. Iría en contra de la Constitución misma. Noticias 12, Darling Tellez.